... José Francisco D'Angelo, revelación del año 2013 y bueno, que en el 2014, pues, está cosechando grandes éxitos, ¿no? José Francisco, cuarto en la estadística de entrenadores y bueno, un gran compromiso este fin de semana, ¿no? Con dos ejemplares en la gala hípica, en la décima edición de la gala hípica, con la llevo a Norcar y el caballo Dreaming of Gold. Vamos a hablar de Norcar en la Copa Internacional Cruz del Ávila, frente a la triple coronada Ninfa del Cielo. ¿Cómo están las expectativas con la llevo y cómo anda para la carrera? Muchas gracias por la oportunidad, Hernán. Gracias a Dios los caballos, los dos que llevo en esta gala han llegado bastante bien, sin ningún contratiempo. Como se espera llegar, la llevo a Norcar, en su caso, una yegua que debido al planteamiento de carrera y al tiro, le favorecen bastante. Es una yegua que si puedes ver su estadística, jamás has perdido en tiro largo, ¿no? Y mientras más distancia, ella va a correr mejor. Cada vez es una carrera bastante complicada, difícil y de haber una fuerte pelea que seguro la va a haber, ella es la que va a correr en los metros finales. Así que el tren de carrera pudiera favorecerla, ¿no? No, seguro le va a favorecer. Hay muchas yeguas que no tienen dónde correr que no sea en la pelea y ella va a venir de menos a más, como siempre. Ahora, José Francisco, el caballo Dreaming of Gold, has considerado que es el mejor caballo de tu cuadra, con grandes expectativas, incluso de correr el clásico Simón Bolívar. Llega esta prueba de fuego, ¿no? Para su campaña, como lo es enfrentar al campeón comediante en el clásico propietario La Rinconada. ¿Cómo anda el caballo para este clásico en 2000 metros? El caballo anda espectacular. Yo me he concentrado estas últimas semanas en alargar mi caballo, preparándolo con el pulmón para estos recorridos. Pienso que este clásico es un alcabala que tenemos que pasar obligatoriamente para el Bolívar, ya que se trata de un caballo que tanto su pedigre como su físico dicen que el tiro largo no es su mejor forma de correr, sino la milla y tiros menores. Él es un gran caballo y él te ayuda a hacer lo que tú quieres hacer. Sus límites los pone el mismo y yo estoy seguro que va a ser una carrera muy bonita esta competencia. ¿Cómo crees que se va a plantear la carrera? ¿Ya hay alguna estrategia estudiada con el campeón Jaramillo para correr el caballo Dreaming of Gold? Fíjate, es una carrera que por el poco quórum de participantes que tiene, la estrategia es muy relativa. Es muy... no sabemos cómo va a ser el planteamiento, a diferencia de las yeguas, que ya tú sabes dónde van a correr porque son muchas yeguas. Lo que hemos hablado con Jaramillo es en la partida prácticamente decidir porque no sabemos cómo se van a dar las cosas. ¿Qué significa José Francisco enfrentar a un caballo de la calidad de comediante, un caballo que se mantiene invicto este año, ganó el clásico Simón Bolívar y también el clásico Presidente de la República, el Fuerzas Armadas este año? Para mí es un gran reto, es el primer y gran reto de mi carrera, es la primera vez que corro un clásico de grado 1. Pienso que es un caballo espectacular, un caballo que lo que ha hecho es totalmente admirable volver luego de todos esos problemas y volver de esa forma. Y solo espero una buena carrera de mi caballo con la mente puesta en el Bolívar. Así es. Bueno, la mayor de la suerte José Francisco, que sigan los éxitos y bueno, que te acompañe la suerte fin de semana. Muchas gracias y esperamos que la suerte nos acompañe. Gracias. Gracias. Gracias.